Dicen que buscas tu presa y la alumbras Y esos ojitos me miran a mí Sufriar tu avaricia con tantas caricias Tus labios malditos me hablan a mí Tu cuerpo en mis sábanas Le ha prendido fuego a mi cama Vuelve que te necesito Quédate que otro poquito, poquito, poquito Hasta la mañana, na-na-na-na-na Siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo emprendo fácil si es por ti Por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído ¿Por qué? Te quiero sentir Ya, déjame un beso que me dure ese lunes Déjame, emborrachame con tu perfume Nos alejamos pero el tiempo nos une Que no queremos, en eso se resume Y tú eres mía, mía na' más Se lo digo todo el día Que ya no hay más mujeres como ella Que parecen estrellas Con puta ropa cuando hace calor Le gusta tomar cuando sale el sol Que no daría yo por tocar tu piel Que no daría por ser tu bronceador Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na Siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo freno fácil si es por ti Por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído ¿Por qué? Te quiero sentir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído ¿Por qué? Yo te quiero sentir Quédate aquí toda la noche Bailando conmigo El verano es testigo Que me estoy enamorando cuando estoy contigo Toda la noche Bailando contigo El verano es testigo Que yo te estaba esperando y lo sabe que pido Hasta la mañana, na-na-na-na-na Siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo freno fácil si es por ti No puedo resistir Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu fuego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído Porque yo te quiero sentir Te quiero sentir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decirte todo al oído Porque yo te quiero sentir Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na Yo te quiero sentir Yo te quiero sentir Yo te quiero sentir Gracias por ver el video.